Para el mejor alcalde de la Mojana, Carlos Cabarcas Ayer me dijo un amigo que había roto el Cauca Y si fue por el brazuelo se inunda mi tierra Ayer me dijo un amigo que había roto el Cauca Y si fue por el brazuelo se inunda mi tierra Ese río Palmojanero es una amenaza Pero el más perjudicado es el agricultor Porque al menos el ganadero recoge sus vacas Y se va en busca de pasto para otra región Pero el dueño del cultivo como lo salva Con tristeza espera el agua sin solución Ese río es un fantasma y nos tiene humillado Dando la salvación, ayudando, Dios mío Y allá tu gran amor permite que el Estado Mande una maquinaria a tragar ese río Y allá tu gran amor permite que el Estado Mande una maquinaria a tragar ese río Mande una maquinaria a tragar ese río Mande una maquinaria a tragar ese río Ay, Dios mío, ayúdame, ayúdame Mande una maquinaria a tragar ese río Mande una maquinaria a tragar ese río Doctor Luis Salcedo, impulsando el agricultor Hoy me dijo Goyo Márquez, el chorro bravo Ya no es posible taparlo con bultos de tierra Hoy me dijo Goyo Márquez, el chorro bravo Ya no es posible taparlo con bultos de tierra Es que río un ciento por ciento el caldo alimentado Porque está lloviendo mucho en la cabecera Tanta gente que trabaja con eso confiado Y otros que se financian con las arroceras Si se le sobe el cultivo queda un fracasado Y ese bolívar barato allá en Venezuela Ay, Dios mío, ayúdame Mande una maquinaria a tragar ese río Y esperanza el momento para desquitarnos La misma agua del río fertiliza la tierra Teniendo carretera y ese río dragado Tú eres un paraíso, mi mojana bella Teniendo carretera y ese río dragado Tú eres un paraíso, mi mojana bella ¡Aquí, Dios mío, ayúdame! ¡Aquí, Dios mío, ayúdame! ¡Aquí, Dios mío, ayúdame! ¡Aquí, Dios mío, ayúdame!